bueno mi gente bienvenidos todos a deportes cometan un programa especial sabe por qué porque ahora en marzo se cumple 50 años de la pelea del siglo la pelea de alí contra fraser y tenemos como invitado al historiador de bolsa nuestro amigo arturo que nos va a hablar sobre muchas cosas que no salieron al público y cosas secretas tras bastidores que no va a hacer llegar a la gente que no está en sintonía verdad cierto es cosa que nunca se dijeron antes y después de la pelea y sucesos que se dieron y que después de 50 años nadie le ha hecho énfasis y también tenemos otro invitado un doctor que es fanático del boxeo y me cuenta por él que también usted estuvo ahí en esa pelea de hecho estaba en mi tercer año en la escuela de medicina y un tío consiguió una taquilla y me tiró para darles y de nuevo yo que antes me crié así que con eso y mucho más damos comienzo con deportes cometan ahora bienvenidos todos a deportes cometan hoy directamente desde nuestra segunda casa la cabaña balancrín y cano pisa la avenida dos palmas en levita donde tenemos un programas un programa especial dedicado a la pelea del siglo ya que estamos cumpliendo 50 años de esta gran guerra entre alí y fray dos boxeadores super famosos super querido y odiado a la misma vez por muchos seguidores del boxeo donde tenemos dos personas que estuvieron presentes allí en esa gran pelea uno es historiador del boxeo arturo santiago que ya está en nuestro programa y hoy no va a abundar y va a hablar muchas cosas que no salieron a reducir a la luz pública y otras cosas tras bastidores que pasó en esa pelea también nos va a estar acompañando nuestro amigo el doctor que estuvo también en esa pelea tuvo la oportunidad de ser de los privilegiados de estar en esa pelea de los poquitos que estuvieron allí y va a estar hablando un poquito sobre esa pelea que también tiene conocimiento de esta gran pelea del siglo maldonado autopark está abierto de lunes a sábado de 9 a la mañana seguridad tenemos las piezas orina y reemplazo para tu carro la que tú necesitas la consigues con nosotros visítenos en la avenida los millones en bayamón víctor pollo los maestros del pollo asado también tenemos costillita arroz con dulce batata yuca amarillito papita frita guineitos y mucho más estamos en guayama santa isabel cagua ponce cuamo y en quisini en nuevo paraíso en la calle ramos antonini en el tuque en ponce ocho cuatro uno siete siete seis cuatro con burritos sándwiches fritura almuerzo trago de todas clases y la cerveza frita en nuevo paraíso en ponce rosa antonesti realizamos talleres de auto maquillaje también realizamos make up y te ofrecemos permanente make up llamamos para citar previa al 7 17 222 40 03 brisa barbecue ubicado en el barrio sabana en las piedras tenemos variada en comida criolla nos especializamos en pollo y los ricos mofongo y ahora contamos con ser vicarro los esperamos a todos en la calle valdorio número 17 en sidra los esperamos a todos en la calle valdorio número 17 en sidra mi sitio más tequila nuestro teléfono 7 3 4 0 1 11 ubicado en la carretera 31 en junco tenemos baterías accesorios lubricante y piezas originales y reemplazo mi sitio más tequila empezamos con nuestro amigo el historiador arturo santiago háblanos primeramente por qué se logra dar esta gran pelea si como como surgió la pelea está esta guerra bueno el motivo por la cual se dio era para decir cuál era el campeón indiscutible de la categoría peso completo yo fraser era reconocido por los dos organismos aparentemente pero aquí es que vamos a enfatizar más porque hay una duda por lo menos por la mayoría de los estados como en otros países y de los estados de la nación americana era reconocido y por la asociación mundial de boxeo como el campeón auténtico de los pesos completos allí que le había quitado la licencia por rehusarse en ir al ejército obligatorio era visto como el verdadero campeón para los expertos y la mayoría del público y más para los de la raza negra que lo veían como un ídolo con los creencias de black power era su representante representaba a los negros que se oponían al ejército pero aquí viene el punto clave aún los blancos que rehusaban ir al ejército como él estaban a favor de mohammedalí o sea que aquí él se convirtió en un héroe nacional y de la rebeldía ante el ejército y el sistema de los estados unidos él representaba ese grupo y también a los latin kings wow o sea que representaba un grupo enorme grande en los estados unidos y del mundo entero exacto también añado que tenía el fraser no tenía a todo dar el reconocimiento del consejo mundial de boxeo todo se descifra después de esta pelea y esto es algo que no han mencionado con claridad fraser era reconocido por la asociación mundial y por la mayoría de los estados como el campeón mundial bien y también había otro dato que al y era el primer boxeador que revolucionó los medios y fue como que el boxeador showman porque fraser no era como eran dos dos boxeadores diferentes era total un momento puesto como ferretería y graveros doble g número 2 número 3 número 4 número 5 contamos con las medidas de seguridad para ofrecer un mejor servicio nuestro nuevo horario de 9 a 5 de domingo a sábado farmacia melimer estamos buscando la calle santope amadeo en salina 8 24 20 26 somos la farmacia más completa y contamos con ser mi carro recuerda la farmacia melimer en salina cada persona tiene que traer su mascarilla y tener distanciamiento de 6 pies para poder ofrecerle nuestro servicio carly's coffee shop tenemos desayuno café elaborado por parista café frío sándwiches burrito quesadilla waffle tostada francesa y mucho más ubicado en la calle jolietti ortiz en calle 478 73 44 mueblería gogi y buena vista gas tenemos nevera secadora juego de cuarto juego de cocina microondas servicio de gas la casa del mejor pan ubicada en la calle jolietti en comerío 8 7 5 0 3 6 4 tenemos desayuno crema sándwiches hamburgues dulce y bizcoche de repostería provisiones en general papasada entre meses y mucho más a medali mientras que era bocón como suelen decir aquí controversial y llamativo fraser era reservado ahí fue donde yo fraser lo llamó al contón o sea tío sam lo o sea en otras palabras lo degradó de una forma paupérrima sí doctor háblanos sobre la importancia de esta pelea porque esta pelea fue más allá de dos campeones esta pelea del siglo tenía muchas connotaciones extraordinarias primero había había unos diferenciales cultural políticos social y también uniría hasta psicológico entre dos hombres totalmente diferentes había una polarización se tiene que entender que en todas las peleas hay polarización tiene fanáticos en los dos lados México está peleando contra puerto rico es una de las policías que nosotros conocemos muy bien aquí en la isla pero ahora teniendo dos boxeadores entre el mismo tenglones del mismo país con puntos de vista totalmente diferentes de esquina a esquina desde religión hasta lo que hacían y practicaban en la vida Frasier es muy interesante porque Frasier y Ali en una época eran súper amigos algo que la gente no conoce es que cuando a Ali los condenaron a cinco años de cárcel primero lo defendió un abogado blanco no pasó ni un día en la cárcel pasó tres años básicamente sin licencia sin pasaporte y no podía practicar el oficio de él que era estar en el ring perdió posiblemente tres años más importante y productivo a Frasier obviamente durante ese tiempo se convirtió en campeón de dos concilios mundial otros concilios consideraron que a Ali se nosotamos con un extenso inventario de piezas originaído en plazo para cargos americanos y japonés llamenos al 732-8708 ubicado en la carretera 156 kilómetros 48.9 en Aguasbuena Estamos abiertos de lunes a sábado De 10 de la mañana a 5 de la tarde Ubicados en el Ponce Norte Donde vas a encontrar Gran variedad de joyerías del estilo Millo Auto Air Donde te dejamos ese aire frito Llámenos al 787-602-8356 Los número uno En el área este En reparación de aire para tu auto Millo Auto Air Y obviamente se tienen que encontrar En una época Una de las cosas de Precio Es que él pagó por los servicios de Ali Del término de abogado Lo ayudó mientras estaba en su auxilio Porque él estaba casi en Bancajota Fueron de súper amigos A súper enemigos Por la maniobra de Ali Que era Ali hacía mucho más que David Y quería promover la pelea Pero se le iba la mano Se le fue la mano muy lejos Pregando con Frazier Porque Frazier Era un hombre bastante humilde Venía de Filadelfia De los guerreros de Filadelfia Ali venía de Louisville Eran Totalmente diferentes Uno del norte Uno del sur Su estilo de boxeal Su método de comportarse en la vida Era totalmente diferente Y Ali representaba una religión Que era un poco amenazante Para los Estados Unidos En términos del movimiento negro Yo no me quiero meter en controversia De eso Eso es público ¿Verdad Arturo? ¿Verdad? Lo es Lo es Es lo que representaba Sí Culturalmente era muy diferente Ali Como mencionó Arturo Que representaba Los movimientos de izquierda Radicales Del Estados Unidos Entre los Estados Unidos Y Frazier Era conservador Más hacia la derecha Hablaba muy poco Pero decía Lo que tenía en su corazón Aunque Ali Era predicador Él estaba advirtiendo Mucha violencia Indirecta Y aunque Frazier No era predicador Lo de él Era totalmente No violento Así que los elementos Se cristalizaron De una forma Increíble En esta pelea Y el día de la pelea Se veían estos movimientos Entre la gente Que estaba ahí Bueno yo creo Ustedes me corrigen No sé si es verdad Pero para mí Ali fue el boxeador Que llevó al boxeo A otro nivel Sin duda alguna Como Ali No habrá ninguno Gracias Ali El boxeo entró En la tanda De los millones De ahí salieron Los Larijón Los Camachos Los Julio César Chávez Y por ahí La cabaña Balan Grill Nuestro churrasco Es el más blandito Y jugoso De todo Puerto Rico Especialidad En carnes a la parrilla Y comida criolla Y los mofongos rellenos Llámenos al 784-8585 Avenida Dos Palmas En Levy Town Te esperamos En la avenida Santa Bonita En Bayamud Nos pueden llamar Al 787-200-4677 Te esperamos En Solo Opti Maldonado Auto Park Está abierto De lunes a sábado De nueve a la mañana Seguridad Tenemos las piezas Orinair en plazo Para tu carro La que tú necesitas La consigues con nosotros Visítenos En la avenida Los Millones En Bayamud Comenzó la temporada De taxes Preparamos tus impuestos Totalmente en línea De manera confidencial Y segura Ya sea que vivas En Puerto Rico O en los Estados Unidos 717-813-3237 Y recuerda Que en Ruján Tax And Credit Repair Services Pensamos en tu seguridad Cales Aluminum Con puertas Ventana francesa Y de seguridad También tenemos 20 reparación De screen Ubicado en la calle Villa En Ponce 844-5266 Victor Anson Tire Center Con venta de gomas Nueva y usada Cambio de aceite Y filtro Mecánica liviana Servicio de balanceo Y alineamiento Para su auto Calle Victoria En Ponce 677-884 De regreso nuevamente Aquí a Canos Pizza Y a la cabaña Balan Grill En la avenida Dos Palmas En Levittown Dándole las gracias A sus propietarios Como siempre Nos tratan como reyes Usted está viendo por ahí Que nuestro editor Escúchalo bien O en Portalatín Ponme los platitos Por aquí Que están saliendo ahora Para que la gente Vea lo que comimos Entre meses Para que vean Cómo nos tratan Cómo nosotros tratamos A nuestro invitado Nos quedamos En una pregunta Bien caliente Controversial Que ambos nos van a hablar Arturo Santiago Le hice la pregunta Cuando nos fuimos a pausa Ahí fue ¿Qué le opina De esa pelea De Larry, John y Ali Si no llegó Al mismo nivel De Ali y Frazer ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó? ¿O qué pasó hoy? Porque eran dos grandes boxeadores Súper famosos los dos Y se parecían los estilos Primeramente La pelea nunca se vio haber dado Yali estaba acabado Acabado Sí, ya estaba en los últimos John lo cogió de caída No solamente eso Cogió con un hombre enfermo Y con ya el síndrome Del principio del Alzheimer Y se le estaban diciendo Ya se era de ventaja Pero eso se vio Al corrupto de Donkin Al mal manejo de Donkin Que empujó eso Y los seguidores De Ali Los mismos Del Islam Que no lo aguantaron Sí, porque Acuérdate que estaban Los nombres Y ellos lo veían Como una oportunidad De ganar más dinero Una pelea millonaria Eran unos vividores Unas pirañas Sí, sí, unas pirañas Igual que la esquina El único que hizo Lo correcto Fue el doctor Freddy Pacheco Que abandonó La esquina de Ali Una vez que Ali Se abatió Con Ernie Shavers En el garden Y le dijo Que es tiempo De que te retires Porque andas mal Y el tiempo Le dio la razón En Nuevo Paraíso En la calle Ramos Antonini En el Truque En Ponce 841-7764 Con burritos Sándwiches Fritura Almuerzo Trago de todas clases Y la cerveza frita En Nuevo Paraíso En Ponce Cool Auto Radiator Ubicado en la calle Villa En Ponce 843-6144 Reparación Y venta de radiadores Mecánica en general Inventario más grande En radiadores Lo tenemos nosotros Sobre 600 radiadores Cool Auto Radiator Rey Auto Colichon 205-6505 Sector Salome En Jagua Ya estamos abiertos De lunes a sábado De nueve a la mañana A cinco de la tarde Contamos con todas Las medidas de seguridad Este es para dicha En la ban Cano Pizza Ampala Más de 40 años De sabor y servicio Líderes en calzones Y sobre 100 combinaciones De la rica pizza Lasaña Quesadilla Alita Hamburger Cerveza artesanal Y de barril Frappé Piña Colada Estamos ubicados En la avenida Dos Palmas En Levitown Mueblería Gogi Y Buenavista Gas Tenemos nevera Secadora Juego de cuarto Juego de cocina Microondas Servicio de gas Usted llamando Y nosotros entregando A su casa o negocio Ubicado en la calle Federico de Geto En Aibonito 7351510 Ahora contamos Con servicio de rúa En solamente un engancho Ya sea para motor O transmisión En solamente una factura Puede pagar todo A la hora de recoger su casa Aquí incluye El motor distribuido En Degabá Los número uno Bienvenidos a Jabones Veras y Más En Aibonito Donde usted va a encontrar Seminarios y materiales Y mucho más Llámenos al 235-2491 Y nos puede buscar En Facebook Y en Instagram Aguasbuena Autopark Contamos con Un extenso inventario De piezas Original Y de emplazo Para caros Americanos Y japonés Llámenos al 732-8708 Ubicado en la carretera 156 kilómetros 48.9 En Aguasbuena Usted ve en YouTube Algunas de las entrevistas Que se le hizo Alí Después de la pelea Con Shavers Se ve que Se tardaba en contestar Sí, estaba Como en tardía Y estaba incoherente Y no se proyectaba Como era él Como dice en inglés Slow motion Sí, sí O sea, momentos tardíos Bueno, a mí me cabe pensar Que esto sería bueno Hacer en una futura ocasión Un programa Sobre hablemos La decadencia Del boxeo De antes Y ahora Y la corrupción En total Por eso Es un tema Más profundo Y en otro programa Doctor Soto Para usted Para usted esa pelea Hong y Ali Debió darse No se vio dar ¿Cómo usted la vio? Yo creo que fue Algo que absolutamente No se debió haber dado Es interesante El comentario de Ali Que le hizo a Tyson Cuando Tyson Lo visitó en la esquina Antes de empezar la pelea Ali le dijo a Tyson Get him for me Ya Ali sabía Que no iba a salir bien En esa pelea Y le pidió a Tyson Que se retirara No, no Le pidió a Tyson Que se empatara por él Por lo que Él no iba a poder hacer En la pelea Le dijo a Tyson Las palabras exactas fueron Get him for me Dijo Cógelo por mí Cuando tú puedas Ahora en el futuro Es como quien dice El cambio de batón Get him for me Por favor Empatate por mí Cógelo en el futuro Por mí Wow Lo que quiso decir El Dr. Soto En pocas palabras Cuando Tyson Fue campeón mundial Y defendió el título Ante Larry Holmes Cuando se vio A la esquina de Tyson Ali Que saludó De hecho Cortemente saludó A Muspugle Le dijo a Tyson Véngate por mí Ok Porque Es tu turno Es tu turno Porque Tyson Lloró mucho eso Y se lo confesó Y ahora Pulseo en la calle Con Guiso González En deportes con metal Estamos directamente Desde Manatí Donde acabamos de llevar La asociación Un seminario más Este fue de Etiqueta Conducido hábilmente Por uno de los veteranos De las clínicas deportivas Por otro que Vicente Quien comenzó En el imparcial Pasó por el periódico El día Cuando se hacía en Ponce Luego pasó al periódico El mundo Y cumplió su carrera En el vocero También fue profesor De la escuela de comunicación En la Universidad de Puerto Rico Y la verdad Que nos ha ayudado muchísimo En la forma que Ha expresado Como un periodista Debe tener Sobre todo Su ética Bien al frente Para evitar cualquier tipo De situación Un interior Y si usted siempre dice La verdad Siempre va a reinar Y no cambiar su posición Porque algún interés Sea importante para usted Sino que mientras usted Tenga su credibilidad Y su palabra Usted siempre va a ser Uno de los mejores periodistas Sin lugar a dudas Aquí en Puerto Rico Uno de los principales proyectos Que tenemos Como presidente De la asociación De periodistas deportivos Es que queremos Preservar la historia deportiva De cada pueblo De este país De manera que podamos Llevar a una página nuestra A pdpool.org Y podamos llevar Toda la información deportiva De cada pueblo Eso se hará A través de un mapa Que vamos a tener Interactivo Dentro de la página Así que cuando usted Entre por ejemplo En un pueblo como Barceloneta Se va a dar cuenta Que asistió a Escobar No es un estadio Que fue el primer campeón Que tuvo Puerto Rico En el boxeo Y así sucesivamente Uno de los proyectos Más importantes que tenemos En la asociación De periodistas deportivos Y yo como presidente Es que queremos Digitalizar toda la historia Deportiva del país Para eso necesitamos La ayuda De cada alcalde De cada pueblo Ya tenemos también La ayuda En este momento De la Secretaría De Deporte Así que lo que estamos Buscando es Como perpetuar La historia De cada pueblo Y todo esto Y todo esto Va a ser recogido Dentro de la página De la asociación Que es apd.com Donde va a haber Un mapa De Puerto Rico Y usted puede acceder A la información Que desee De algún pueblo Solo óptica Ven y conócenos Somos una empresa Dedicada a la salud visual De nuestro pueblo Somos los número uno En calidad Precios bajos Y rapidez Aceptamos la mayoría De los planes médicos Somos tu mejor alternativa A la hora de escoger Tus próximos espejuelos Para tu conveniencia Contamos con optómetra Para tu examen De la vista Estamos ubicados En la avenida Santa Juanita BB24 En Bayamán Con el teléfono 787-246-777 Te esperamos en solo óptica City Office Supply Tenemos los efectos escolares Que buscas Equipos de oficina Trabajos de computadora Resumes copias Abierto los 7 días De la semana Carretera 167 Marginal Floregill Bayamón 787-786-8233 Te esperamos Junior Mofler Chequeo, mantenimiento Y reparación Del sistema de escape De su auto Trabajamos todo tipo De Mofler Autorregular Y comercial Calle Comerio 281 Con el teléfono 787-2955-175 Servicio, calidad Y buen precio Junior Mofler Laboratorio Clínico Royal Hacemos laboratorios Para el COVID-19 Para tu conveniencia Hacemos laboratorios A domicilio Avenida Las Cumbres 840 Urbanización Royal Town En Bayamón 787-799-7050 Ecopest Control Servicio de fumigación Y exterminación Tenemos los últimos químicos Para la desinfección Del COVID-19 En tu hogar O negocio Precios económicos Servicio de emergencia A toda la isla 25 años de experiencia Estimados gratis Estamos licenciados Por el Estado Ecopest Control Llama ahora 787-429-7774 429-7774 Ecopest Control González Electric Con el teléfono 787-429-7774 Servicios de electricidad Residencial y comercial Transfer suites Paneles de breaker Cableado eléctrico Averillas Cotizaciones Instalaciones de bases De contadores Iluminación Reparación de cortos circuitos Servicio y mantenimiento Trabajamos 24-7 Servicio y garantía Con el mejor servicio Al mejor precio González Electric Dex 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 ¡Gracias!